2819, 830 2819 Nuestro mensaje de rega de texto 0416 4009358 Y por acá nos llega un mensaje Dice un gran saludo A los muchachos de la orquesta Los Sopranos Y también a mi pana Y al equipo de Son 23 Quisiera que le enviara un saludo a Javier Que hay de parte de Carlos López Muchísimas gracias amigo Carlos Por estar pendiente De nuestro programa Gracias Carlos Bueno Amigo Ángel Amigo José Jesús y Michael De verdad Estos minuticos Han sido bastante gratos para nosotros Gracias que Son 23 Y la emisora 94.7 FM Al Son del 23 Apoya netamente el talento nacional Yo quisiera No es la primera vez Tampoco va a ser la última Quisiera que se despediera de este querido público Y dentro de poco tiempo Lo vamos a tener acá con su producción Con su producción completa Netamente Así que Bueno amigo Michael Bueno de todo Reiteramos las gracias a ti a Richard Y a todo el cuerpo de producción de este programa Por la invitación Por su tiempo y por su espacio Para acercarnos un poco más A toda la parroquia del 23 Y hasta donde llegue esta señal Este No nos queda más que Darles las gracias Y decirles que Bueno Estamos Orquesta Soprano Está A la disposición Para Para lo que nos necesiten Pueden Contactarnos a través de De nuestro MySpace La dirección es www.myspace.com Slash Salsa Soprano Salsa Soprano En la página MySpace También a través de nuestros Correos Angelito ¿Cuáles son los correos? Bueno Tenemos el correo SalsaSoprano Arroba Hotmail.com Y a través de los teléfonos 0414-103-6598 Y 0424-129-5736 Este Bueno Estamos agradecidos De estar aquí Richard Super complacido Emocionados O sea Tenemos todas las palabras De nuestro agradecimiento Nuestro corazón aquí abierto De corazón esperamos Volver a este programa De corazón esperamos Volver a este programa Pero con nuestra producción Exacto Por supuesto Y bueno Le mandamos un saludo A todos los muchachos Que Integrantes de la orquesta Que nos pudieron estar A Wilker A Juan Carlos A Jota A Erick Blanco A La Iguana A todos los que han participado Con nosotros Joel Martínez Joan El Gocho A Rowdy A Tyron González A Johnny A Mauro A Johnny A Chávez A Chávez Aponte Muchas gracias Por estar con nosotros Tuvimos una anécdota Tremenda Con Chávez Aponte Y los maestros De El Gran Combo De Puerto Rico Que compartieron con nosotros Ahí en diciembre Del año pasado Ahí en Rumba A César con H Muchas gracias Julio Y A nuestras managers A Genesí Y a Isabel Que nos acompañan A todos A todas nuestras presentaciones Y a toda nuestra familia Que nos acompaña Y que cree Tan igual que nosotros Como nosotros Pues en este proyecto Y en esta En esta intención Que tenemos Claro que sí Este bueno Muchísimas gracias Vale De verdad Por invitarnos Hasta lo próximo Espero que regresen pronto Vamos a escuchar Entonces tres temas De la vida Ahí Vamos a escuchar